bienvenidos a todos gracias por dedicarnos vuestro tiempo vamos a hacer algo muy divertido lo que vamos a hacer va a ser crear grupos y en ambos grupos las empresas participantes tendréis que presentar experiencias propias la digitalización ha sido súper radical súper necesaria el marketing y comercio etcétera etcétera la segunda fase de esta sesión pues va a ser una parte más enfocada a la creatividad donde nos iremos al planeta marte a construir pues lo que hemos denominado apartamentos del futuro es una casa maravillosa es una casa maravillosa la gente es una casa maravillosa es una casa maravillosa es una casa maravillosa pues por hora de